Dentro del matrimonio cristiano vamos a ver una analogía esponsal que se repite muchas veces y muy específicamente en la Carta a los Efecios. Y necesitamos entender qué significa esta analogía y qué tan misteriosa es, como tipo metáfora o qué tan real es lo que se está diciendo aquí de esta analogía. Y segundo, también tenemos que hablar de esta parte de la hermosura y de la santidad que se revela en un versículo del Evangelio de esta Carta a los Efecios. Primero, hablando de analogía, quiero arrancar con entender que la analogía es una comparación que no es perfecta, que en parte se parece, pero en parte no. Es cuando Juan Pablo II escoge la analogía esponsal para ayudarnos a entender este misterio de Dios mismo y el amor que tiene por nosotros, lo está haciendo de puntitas y muy consciente de que no es una comparación perfecta, porque obviamente es una comparación del amor de Dios con la manera en que nos amamos los humanos, que es muy defectuosa. Entonces, San Pablo, en realidad, en la Carta a los Efecios, está utilizando esta analogía esponsal de una manera ya velada, real, muy clara, una analogía esponsal que de alguna manera se dislumbraba en el Antiguo Testamento en un tono como mucho más suave. De repente ya la deletrea con todas sus letras para que la entendamos. Entonces, sí es inadecuada en el sentido de que no podemos comparar o realmente estamos a años luz de realmente saber lo que es el amor de Dios. Y sin embargo, Juan Pablo II dice, es la menos inadecuada, es la menos imperfecta, es la que en esta tierra puede más acercarnos a este misterio del amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, no es para tomarla como, ah, sí, la analogía esponsal, qué cosa tan linda, ¿no? Se oye tan hermoso que Jesús nos ame o a la iglesia y se haya desposado con ella, pero la realidad es otra. O qué lindo que de alguna manera el matrimonio, no, 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 es que es la analogía, porque no hay otra, esta analogía del matrimonio, es la, en esta tierra, la más adecuada, en esta tierra. Imperfecta, pero es la más adecuada. Esto lo dejo claro porque es importante entenderla, esta analogía esponsal, y, segundo, saber que hay un misterio escondido. Pero, vamos a penetrar en la esencia misma de esta analogía que ya dijimos que no es una metáfora nada más. La imagen esponsal nos lleva más allá de otras imágenes bíblicas. También Dios, al manifestarse a nosotros y manifestar el amor que nos tiene, se presentó como el buen pastor, como la vid, como la puerta, puerta, pero obviamente nada apela tanto al corazón humano como el esposo que se desposa con la novia, que es la esposa, que es la iglesia. Nada apela tanto al corazón humano como ver a unos que están casando, mucho más que ver la puerta de tu casa. Dices, ok, sí, Dios es puerta, pero más que puerta, Dios es amor. Y es un amor que quiere una intimidad conmigo, y es un amor que quiere relacionarse conmigo, y es un amor cercano, y es un amor que perdona. Y ese tipo de amor que es comunión, y que es unión, y que es familia, ese tipo de amor es lo que refleja el matrimonio, o debería reflejar el matrimonio en esta tierra. Es una gran llamada, yo lo sé, es como alzar el listón en esta sociedad donde lo que conocemos del amor en el matrimonio está tan herido, tan fracturado, con experiencias tan duras. Estamos ya bajando la aplicación, y yo hablo de esto, y me fascina, pero también parto de una experiencia donde mis padres estuvieron divorciados ocho años. Entonces también entiendo estas tragedias, sin embargo, el ideal sigue siendo el mismo. Y cuando uno ve un matrimonio que ha perseverado, y vas viendo el amor que se tiene entre ellos, y los hijos, y la armonía, y tal, con sus luchas y todo, de verdad es como estar tocando un misterio trinitario. Y es hermoso encontrar ese tipo de familias que también existen, aunque no salgan en los periódicos todos los días. Y si tienes hijos, estoy segura que ese es el tipo de amor que quieres que les toque a tus hijos, y es el que tienes que hablar, independientemente de que tu ejemplo sea el mejor, o que haya fallado, y que uno haya querido y el otro no, y hubo una fractura. Suceden, suceden muchas situaciones en este mundo. Pero vamos a hablar de lo que es el ideal, y a lo que queremos regresar, que es el plan de Dios en el amor. Entonces, nada revela tanto y tan hermosamente el misterio de Dios como esta analogía esponsal, de la que el matrimonio es un icono, una imagen perfecta. Como sacramento, el matrimonio comunica eficazmente el misterio que simboliza. ¿Han escuchado lo que acabo de decir? Esta frase es poderosa. Como sacramento, el matrimonio comunica eficazmente, es como decir, realmente comunica, el misterio que simboliza. Simboliza el misterio de Dios, pero es realmente algo que vive en ellos. Por eso siempre decimos que Dios está en ese matrimonio. Son tres, no solamente son dos. Es una imagen y semejanza hermosísima de la Santísima Trinidad en ese, ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces, la Santísima Trinidad que es la comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la familia y en el matrimonio lo vemos igual. El esposo que se dona a la esposa, se dona a ella y ella es la que lo acoge y acogiéndolo también lo goce y dona y en ese darse y acogerse con ese amor tan hermoso y sincero y profundo. También tenemos la bendición de la vida y ahí vemos también esta belleza de la familia a la que tanto defendió Juan Pablo II. Dice, si la analogía esponsal ilumina la relación de Cristo y la Iglesia, el amor de Cristo por la Iglesia a su vez ilumina la relación entre los esposos. Es que es una iluminación mutua. El matrimonio ilumina el matrimonio celestial, por decirlo así, al que tú y yo vamos. Todo mundo estamos amados a esa comunión de amor. Pero también este amor de Cristo por la Iglesia y cómo la ha amado, para rescatarla, ¿verdad? Ilumina el matrimonio en cómo debe vivir su relación de amor y este amor esponsal al que Dios les llama. Vamos a leerlo de Juan Pablo II. En la Catequesis 90, en el número 2. El matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos sólo cuando refleja el amor que Cristo Esposo dona a la Iglesia, a su esposa, y que la Iglesia intenta devolverle a Cristo. Este es el amor redentor, salvador. El amor con el que el hombre, desde la eternidad, ha sido amado por Dios en Cristo. Sin palabras, ¿verdad? Creo que ese es el más importante. Y la segunda idea que yo les quería transmitir de esta parte de la Catequesis es esta de la hermosura y la santidad. Y para explicárselas, leo el versículo que está en el número 25, Efesios 5, versículo 25. Dice, Cristo se entregó por ella, por la Iglesia, para que ella pudiera ser santa y sin mancha. Un cuerpo hermoso para San Pablo expresa la hermosura espiritual de la santidad. Hablando de que alguien esté hermoso, no está hablando de las características de la hermosura que tenemos en nuestro siglo XXI, ¿no? que tendría que ser un cuerpo de tales tallas o de tal tez o un pelo de tal manera, una complexión menos o más rellenita o rellenito, con menos o más cuadritos. O sea, estamos a la luz de lo que en realidad es la hermosura. Y San Pablo habla de la verdadera hermosura, esa que se muestra a través de la mirada, esa hermosura que hace que alguien simplemente con su presencia dé un peso y una como experiencia de Dios, inclusive en su sencillez con la que se desenvuelve o cómo sirve o cómo se alegra o cómo acepta las dificultades. La hermosura de un Dios que se irradia sin que la persona se dé cuenta y que es lo que atrae realmente de una persona. Porque hay hermosuras de este siglo XXI que de verdad, ¡guau! Toda una obra de arte, por decirlo así. Y luego esas personas con quizá un cuerpo increíble de cien según los criterios de alguien que dijo que eso era lo bonito en el siglo XXI, o por lo menos aquí en los años del 2015 al 2020. Y luego esa persona puede que sea una persona hueca, una persona que no tiene realmente profundidad, que no tiene sensibilidad por los demás, que vive muy egoísta y luego nos desencanta. Hay veces que hay personas muy guapas o muy guapos en experiencia personal, a veces pienso que los más guapos a veces pueden llegar a ser los peores porque por la soberbia, por creerse que todas las niñas están ahí derritiéndose y lo peor es que las niñas hacemos que se derriten, que sepan que nos derretimos por ellos y luego las tratan, pero mal y pueden dañar el corazón por una frialdad tremenda. Entonces, a veces les digo a las niñas, ay, aunque no esté tan guapo, aunque esté feíto, pero que te ame bien, que sea trabajador, ¿verdad? Luego me dan nervios los guapos porque todo el mundo los anda codiciando y corre más peligro ese matrimonio. En fin, es un paréntesis. Pero, hablando de la santidad de la que habla San Pablo, Cristo pagó el precio para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia. Hay un pasaje, me parece, del profeta Ezequiel que habla de esa novia que está, dice, pasé y te vi, estabas en la edad del amor, pero estabas en un charco de sangre. Es muy fuerte ese pasaje, ¿no? Y luego dice, yo pasé y te limpié, te bañé con ese baño nupcial que es el bautismo, ¿verdad? Te vestí y te adorné con las joyas que son todas las virtudes, los dones del Espíritu Santo, la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Dice, y te saqué de ahí para que me amaras, ¿no? Bueno, y el pasaje es terrible porque luego dice cómo ella regresó a ese charco de sangre y a la constitución y al pecado y le valió este amor tan grande de Dios. Y uno se escandaliza al leer ese pasaje, pero luego dices, wow, es mi historia, es mi historia. Yo también he sido amada tiernamente, he sido sacada de ahí. El Señor me ha hecho su partner, su compañera, su amante, su esposa, y luego voy y lo vendo. Luego voy y me olvido de Él. Y luego voy y busco el amor en 30 monedas de complacencia personal arrancando algo por si acaso no es bueno como ha prometido. Todos fallamos. Es nuestra historia de zafarnos y volver, zafarnos y volver, ¿no? Hay un libro que se llama Staurofila. Si no lo has leído, te lo recomiendo, pero uno lo va leyendo y de repente dice, pero mujer, por favor, él está derritiéndose por ti y está haciendo tanto por ti. Y otra vez te vuelves a escapar, ¿qué te pasa, no? Y de verdad se vuelve un discurso que nos debemos de dar a nosotros mismos. Pero es nuestra historia caer y levantarnos, amar al Señor y darle la espalda. Pero Él lo sabe, sabe que nuestro amor es frágil, que es débil, pero que mientras exista una sinceridad en el corazón de querer luchar y de querer levantarnos cada vez que caigamos, el Señor se complace en ese tipo de amor. No espera de nosotros un amor perfecto de un ángel ni de otro Dios, o sea, sabe que somos criaturas, pero quiere ver un corazón sincero que de verdad está luchando por amar y que cae, pero cae porque se cansó, cae porque se distrajo, cae porque se cegó por la pasión en un momento de impulso. Es muy distinto ese tipo de caída a la caída premeditada cuando uno le da la espalda, Dios no quiere saber nada o inclusive quiere hacer cosas contra Él y en odio a Él. Eso ya es más terrible, ¿no? Y aún eso Dios lo perdona. Qué fuerte. Pero bueno, entonces Cristo nos purifica, ya hablábamos del baño lupcial que es el bautismo, ¿no? Y finalmente cerremos con una frase, cita de Juan Pablo II, esta hermosa cápsula. Estamos hablando de la verdadera hermosura y santidad o que la verdadera hermosura es la santidad y ese dejarnos poseer por Dios poco a poco, soltar el control en la humildad, decirle que lo necesitamos, que solos no podemos, ¿no? Entonces dice en la Catequesis 92, el número 3, para San Pablo el cuerpo humano indica atributos y cualidades de orden moral, espiritual, sobrenatural. Nada que ver con los atributos únicos que le damos en este siglo al cuerpo, que son solo corporales, concretos, visibles, etc. San Pablo es capaz de explicar toda la realidad de la redención que por esencia es espiritual y sobrenatural a través de la semejanza del cuerpo y del amor por el que marido y mujer se hacen una sola carne. Qué belleza, ¿verdad? Pues bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, vamos a pedírsela realmente de rodillas porque es difícil, pero a la vez nos consuela el que él primero nos ha dado el ejemplo de cómo amarnos y ahí tenemos la gracia para poder nosotros amarnos. Entonces, espero que te haya ayudado esta reflexión. Primero, reflexionamos sobre la analogía y el misterio que verdaderamente representa el matrimonio al saber que el matrimonio, como Cristo ama a su iglesia, así se ama el matrimonio y viceversa. Y también hablamos de esta hermosura y santidad en el matrimonio. En la siguiente cápsula hablaremos del matrimonio como sacramento. Y sé que les debo una historia, se las voy a contar en algún momento, no me dejen olvidarla. Gracias. Gracias.